En esta ocasión te traigo cómo serían los personajes creados por Robin Hobb en su trilogía de lo batídico. El protagonista traspié Hidalgo con ojos de noche. El bufón. Burrich y traspié. Burrich y traspié. Paciencia. Chade y traspié. Ojos de noche. Quetriquen. Quetriquen. Veraz y quetriquen. Regio. Cordonia, sirviente de paciencia. Molly. Y ahora deja en los comentarios cuál es el que más te ha gustado y si también te los imaginabas así. Si quieres escuchar mi opinión sobre la trilogía del batídico, pulsa aquí. No. 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 No.